No es fácil el vacío que se siente aquí Mi vida no es la misma desde que no estás No sé si volverás o si llamarás Solo me queda esperar Puede que encuentre a otra Que te dé tu lugar Pero yo sé que a mí yo No te lo quedarán jamás Puede ser que sí Puede ser que no Puede ser que a ella te enamoró Pero no te aman como lo hago yo Puede ser que sí Puede ser que no Puede ser que no Puede ser que sí Nunca regreses O vuelvas junto A mí A mí A mí A mí A mí A mí Hicimos lo que hicimos ¿Qué rayos fue lo que hicieron? A mí A mí A mí A mí A mí A mí